de la comunidad israelí en Venezuela. Gracias, diputado Darío Vivas, señores directivos y miembros de esta honorable asamblea, señor presidente de las instituciones judías comunitarias, distinguidos sobrevivientes e invitados. La comunidad judía de Venezuela quiere agradecer en nombre de todos sus integrantes este motivo acto y gesto de la Asamblea Nacional para recordar la mayor tragedia conocida de la humanidad, el holocausto, el cual entendemos se hace por el consenso de la mayoría de sus integrantes, destacando un especial agradecimiento al diputado Diosdado Cabello por ayudar en la promoción de este encuentro. Hoy lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Trudia Spira, una sobreviviente del holocausto, quien falleció ayer a los 81 años de edad, justo el mismo día que fue liberada del campo de Auschwitz. Las Naciones Unidas, según la resolución 67, designa el 27 de enero como día internacional de la conmemoración anual en la memoria de las víctimas del holocausto. En casi todos los países del mundo se recuerda este lamentable suceso para honrar a las víctimas, respetar a los sobrevivientes y siempre tener presente el nunca jamás. La fecha elegida corresponde al día en que el Ejército Rojo ingresó y liberó el campo de exterminio. Esta resolución rechaza también la negación del holocausto, a la vez se dirige a los Estados miembros para que elaboren programas educativos sobre el holocausto, como también condenan las manifestaciones de intolerancia, discriminación por motivos religiosos y étnicos. Esta asamblea, el día de hoy, se une con este acto a lo que dispone Naciones Unidas y estoy convencido que todos los venezolanos la apoyaremos. Ayer escuchamos al señor Hilo Osfeld en los diferentes medios de comunicación con algunas palabras que quisiera compartir con ustedes. Los rusos me salvaron la vida, Israel me devolvió la dignidad y Venezuela me enseñó nuevamente a creer en el ser humano. El antisemitismo es un fenómeno presente en nuestra sociedad y la comunidad le preocupa sobremanera. Entendemos que se han hecho esfuerzos para tratar de erradicarlo, como el acuerdo suscrito por los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela, reunidos en Costa dos Aope, Brasil, en el 2008. Sin embargo, pedimos vuestra colaboración para legislar con contundencia en la prevención y sanción a todo tipo de discriminación y que permee el mensaje del presidente Hugo Chávez de fecha 17 de septiembre de 2010 en el que señaló ante todos los medios públicos los revolucionarios no podemos ser antisemitas. Señores diputados, señores diputados, la comunidad judía hace presencia en estas tierras desde la época de la independencia y recientemente hemos recordado la vinculación de nuestro libertador Simón Bolívar con Mordejay Ricardo, un judío de origen sefaradí residenciado en Curacao, destacando que en 1812, a la pérdida de la Primera República, el libertador es obligado a oír a Curacao, donde se inicia su amistad con él y es en su biblioteca donde se redacta el manifiesto de Cartagena. En 1814 se hizo extensiva su amistad con las hermanas del libertador María Antonia Clemente y Juana de Palacios, quienes por los lamentables sucesos comandados por Bóvez en el exilio fueron recibidas en la casa de Ricardo, que actualmente es la sede de la sociedad bolivariana de Curacao. Son innumerables las correspondencias documentadas entre ellos. Igualmente, muchos nombres de judíos que se alistaron en el Ejército Libertadores están también documentados. No puedo finalizar esta histórica ocasión para reconocer y recordar el gran aporte que desde aquellas épocas han realizado y realizan los judíos venezolanos a esta noble tierra en todas las áreas del desarrollo, destacando entre ellos a nuestro premio y único y premio Nobel Baruch Benacerraff, premio Nobel de Medicina. Actualmente, la comunidad está realizando la promoción del diálogo interreligioso con la anuencia y colaboración del ministro para el Poder Popular de Relaciones Interiores y su dirección de culto, así como una participación activa en la Comisión Presidencial de la Paz en innumerables obras de acción social. Es sólo en un país como este en el que nosotros podemos decir que hay una amistad y respeto con nuestros hermanos menores, los católicos, con los hermanos protentantes, con nuestros primos, los musulmanes y muy especialmente con los evangélicos. Todos creyentes en un mismo Dios al que diariamente pedimos por el futuro y bienestar de este país. Muchísimas gracias. Hemos aquí acordado con el presidente y por el presidente también se va a cantar le va a cantar